Los peces, mira una ciruguita No, mira Mira Gwendolín Gwendolín Aarón Aarón guapetón Aarón cajando Ay, que bien Aarón Ay, que rica, ay, que buquistona es mi niña Ay, ay, que buquistona es mi niña Ay, que buquistona es mi niña ¿Túñito? ¿Sí? Ay Me gusta Bueno, pues nada, ya te dejo Ay, ay, ay ¿Qué es el bote? Ay, ay Ay Ay, lingo que es la buena Ay, llora Elena Esta es la que nunca Has terminado de hacer cacarón, ¿no? Bueno Has terminado nunca Pote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!